Totalmente en vivo Les voy a contar unos recuerdos Cuando yo era niño Nosotros éramos 7 Mi mamá y mi papá Eran campesinos Bueno, tal vez si ven este video Mis hermanos se van a avergonzar O se van a alegrar Yo no sé Pero nosotros comíamos así Así comíamos nosotros cuando estábamos pequeños Yo cuando tenía unos 7 años Mi hermana Vilma tenía unos 6 Mi hermano Raúl 4 Mi hermano Arnoldito 10 Mi mamá Del pescuezo los daba de comer a los 4 A uno Le daba todo lo que es el pellejo Esto Y una tortilla y sal Era la comida de uno de mis hermanos Al otro le daba la mitad del pescuezo Una tortilla y sal Al otro pedazo de pescuezo Tortilla y sal Y a mí La cabeza La cabeza ¿Te gusta la cabecita? Pero lo que yo hacía era ¿Te gusta chupar la cabecita? Sí Lo que yo hacía era que le sacaba los sesos Y le decía a mis hermanos menores Te voy a dar sesos y vos dame el pescuezo Le daba un poquito de sesos y le quitaba el pescuezo Pobredito Así era como comíamos antes Así que son lindos recuerdos Un saludo para todos Hoy con una corona y con muy buena comida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!